qué tal chicos y chicas bienvenidos a cuídate plus una semana más hoy os quiero hablar sobre la lógica que tiene entrenar la fuerza o la potencia de forma progresiva en base a sus tres niveles de expresión los tres niveles de expresión de la fuerza son la fase excéntrica por un lado después mejorar la fase concéntrica y por último mejorar la velocidad del ciclo acortamiento estiramiento que sería fase excéntrica más fase concéntrica esto os lo voy a explicar con un ejercicio muy simple que sería un peso muerto con salto fijaos cómo trabajaría en el primer nivel en esa fase excéntrica pues siendo competente siendo capaz de absorber un impacto decelerativo lo hago con dos mancuernas cojo esas dos mancuernas y voy a hacer una deceleración tendréis que entrenar el hecho de poneros de puntillas y ser capaces de frenar ese descenso ese sería el primer nivel y esto es un gran entrenamiento una carga no muy alta os ponéis de puntillas y si os fijáis habrá una fase aérea donde el pie se despega del suelo tendréis que ser capaces de que de mantener la alineación de la espalda de que las rodillas no se vayan hacia adentro intentar mantener esa posición segundo nivel de esa expresión de la fuerza fase concéntrica empezáis abajo ahora me coloco en esa posición de peso muerto y ahora lo que hago es puedes acabar o de pie con la planta de los pies o de puntillas o incluso puedes saltar para abajo cuentas 3 1 2 e intentas acelerar lo más rápido posible último nivel de expresión de fuerza donde ya tu rendimiento se dispara siempre y cuando los dos niveles anteriores estén cubiertos empiezas de puntillas te lanzas abajo y tardas el menor tiempo posible en crear potencia en crear velocidad en la dirección contraria ese sería el tercer nivel de la expresión de la fuerza esto trabaja lo con cargas no muy altas porque se trata de crear fuerza en el menor tiempo posible y para eso debes trabajar con una carga de aproximadamente un 30% de tu repetición máxima de peso muerto o de sentadilla espero que te guste nos vemos a través de mi instagram vt 10 coach o a través de mi tribu de telegram donde puedes acceder en victor 10 coach puntocom suscríbete Gracias.